Echa agua de hierbabuena en las esquinas de tu casa o negocio y mira que sucede. Se dice que la hierbabuena es una de las plantas o hierbas que no solo tienen propiedades medicinales, sino que también sirven para atraer la buena suerte. A pesar de esta mitología, se dice que a un nivel espiritual, la hierbabuena es capaz de alejar los malos espíritus, atrayendo la buena suerte a quien la toma o la lleva consigo. A su vez, otros beneficios que se le atribuyen a esta planta son que atraen la energía positiva, que mejora y equilibra el humor, que es capaz de cortar el mal de ojo, protege de la energía negra, protege de la envidia de los otros, equilibra la energía. En este video te voy a enseñar un preparado mágico con hierbabuena, que es conocida como dinero, ven a mí. Lo que necesitas hacer es poner a hervir medio litro de agua, luego le vas a agregar hierbabuena, con una ramita es suficiente. Ahora tienes que agregar clavos de olor, tienen que ser cuatro clavos, este es para atraer suerte y prosperidad. A continuación, tienes que ponerle una cucharada de miel, luego trata de revolver el agua, con el clavo de olor, la hierbabuena y la miel. Luego que hierva, tienes que dejarlo así toda la noche, esta agua la tienes que hacer un día que no trabajes, al día siguiente lo cuelas y se pone en un recipiente, puede ser un frasco con tapa o una botella. Al mezclar todas las hierbas, ya está activado su poder mágico. Esta agua la puedes echar en las esquinas de tu casa o negocio, repitiendo lo siguiente, dinero ven a mí, dinero ven a mí, dinero ven a mí. También puedes utilizar tu preparado mágico en donde te harás un baño, esta mezcla te la pondrás al final del baño, ya que te hayas enjuagado. Recuerda que para hacer este tipo de rituales, debes usar los ingredientes tal y como te lo indiqué, ya que pudieras alterar todo el conjuro y no te va a funcionar como debe. La fe es poderosa, pero estos ingredientes combinados también cobran una gran fuerza. Esta agua de hierbabuena ayudará a atraer a clientes, si tienes un negocio o el dinero que estés necesitando, puede ser para pagar una deuda o los gastos que tienes mensualmente. No necesitas luna para llevarlo a cabo y por lo menos debes realizarlo tres veces al mes. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. Otro ritual muy efectivo consiste en prender una vela de color verde usando una cerilla de madera. Escribir en un papel nuestro nombre y los nombres de nuestros seres queridos. Envolverlo en forma de rollo y atarlo con un hilo rojo. A continuación, toma un ramo de hierbabuena y dividirlo en dos mitades, quemando una de las mitades con el fuego de la vela y así vas a ir humeando toda la casa con ella. Si te sientes bien con ello, puedes recitar alguna oración que tú misma inventes, siguiendo tu intuición y tu corazón. Luego, guarda la mitad del ramito de hierbabuena que has conservado junto al papel y colócalo detrás de la puerta de tu casa. Tu familia quedará protegida de cualquier mal que la gente envidiosa les haya echado. Espero que te haya gustado esta información. Recuerda que subimos videos de suerte y prosperidad todos los días. No te los pierdas. Gracias por tu apoyo. Les mando un saludo y espero que estén muy bien. Gracias por ver el video.